Este año cumple mi colegio 60 años. El colegio San Ignacio se funde en Piura y es como la primera obra importante de los escritas en el siglo XX en Piura. Nuestro colegio fue fundado el 30 de agosto de 1958. Desde entonces hemos puesto todo nuestro esfuerzo para formar hombres para los demás. Darles una educación de calidad para que ellos puedan también dar lo mejor de sí mismos para cambiar el mundo. Yo quisiera agradecerle por todos los valores que nos han implicado como la solidaridad y la justicia para ser una mejor persona para la sociedad en el país. La atención de los profesores y de los profesores a nosotros, los alumnos, es muy buena y muy cómoda. Nos sentimos con mucho amor y mucho apoyo. Gracias San Ignacio. Gracias San Ignacio de Loyola por todas las oportunidades que hemos tenido para cooperar con la educación en Piura durante todos estos 60 años. Por eso y mucho más. Estamos felices por tu cumpleaños. Estamos felices de ser parte de esta gran familia. ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Ya empezamos a celebrar! ¡Esta será la más novedad! ¡Vamos a celebrar! 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 ¡Esta fecha no puede pasar desapercibida! El Colegio San Ignacio es una gran familia, por lo tanto todos estamos invitados a participar en las actividades que hemos programado para esta celebración de los 60 años del 2018. ¡Feliz 60 años! ¡Feliz 60 años! Desearle un feliz 60 aniversario al colegio al que me abrió las puertas y me está formando como persona. Muchas gracias por todo eso, mi nombre. ¡Feliz 60 años! ¡Feliz 60 años! ¡Feliz 60 años! ¡Feliz 60 años! Colegio San Ignacio y Loyola de Tura. ¡Feliz años! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz unidad de Tura! ¡Somos San Ignacio! La promoción 2018 te desea felices 60 años y muchos más. ¡Feliz 60 años! Gracias por ver el video.